Yo escogí la maestría en contabilidad básicamente para profundizar en la comprensión del hacer contable una cantidad de temas importantísimos de regulaciones no solamente la regulación en NIF sino que también está la regulación en auditoría, en ética en gobierno corporativo, en evaluación digamos que la maestría ayuda a esa comprensión de ese hacer contable y de esa interconexión entre todos esos marcos regulativos y toda esa práctica que hace la contabilidad Comprometidos con la excelencia